No banda, ya, vamos a resucitarlos hoy Quisieron decir, quisieron decir, quisieron decir, quisieron decir Quisieron decir, quisieron decir, quisieron decir, quisieron decir Quisieron decir que mi rap estaba muerto Quisieron cambiar para los estilos Para cambiar este mundo se destruye Como ves todos los récords de 4 a 5 muertos Y los otros están presos Quisieron decir que mi rap estaba muerto Quisieron cambiar varios estilos Para cambiar este mundo se destruye Como ves todos los récords de 4 a 5 muertos Y los otros están presos Quisieron cambiarme, explotarme, traicionarme Si rompo sus esquemas no demoran criticarme Dando mi comida, no van a ganarme Tengo más pesado, 80 kilos de desmadre ¿Quién está? 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 Un rap, un rap ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? He caminado, en este no se tropezado con basura Me ha alimentado de armadura Medianoche solo a mutar Lágrimas de dolor fue el concilio de su voz Rayca catrapó, pero expresó rencor entre la luna Suelo refugiarme y entre las estrellas Su brillo desaparece, pero siempre deja huella Oraciones a muchas altas, enflamados, canciones y verso Yo le contaba lo malo, me sentía adiós seguido Sombras que estaban en el olvido Querían perturbar mi juicio para manos Yo tocaba, me sentía favorecido Fuerpo no a través de palas En un espejo vio mi rostro y no es el mismo color Si solo pondió otro es el mío, no Y al mirarme al espejo no es el mismo color Si solo pondió otro es el mío, no Escúpenlo, quiero oír una opinión Decífalo, lucha por ser el mejor El mundo no puede ser mejor Que a la droga le llaman vida Y el sexo no es amor Escúpenlo, quiero oír una opinión Decífalo, lucha por ser el mejor El mundo no puede ser mejor Que a la droga le llaman vida Y el sexo no es amor Prefiero ir quedarme en el caliente barrio Nunca sospeché ganarme mi salario Conociendo a varios, saludando a varios Respeto pa' los barrios que visitan artesano Nunca me quité del juego, mi hermano Sigo camellando como todo colombiano Muchos que dijeron, es que anda reggaeton Míralo bien gordito Ya va aparentando, mujereando, divagando, visageando ¿Hasta cuándo? Voy a seguir así, si ya tengo lo que quiero Me hago baño, puto beat Me dicen el barbero, palma, calma con los kick Ellos dicen si los hardcore no caminan por aquí Para el amor perfecto, la de acta, tendrín Defender la causa, la libertad sin fin No usar bling, bling, colomón y mucha win Más para mí tengo tus bendiciones, oh my please Bendiciones, oh my please Bendiciones, oh my please Oh my please Escúpenlo, quiero oír una opinión Descifrar, lucha por ser el mejor Aplicarlo, el mundo no puede ser mejor Que a la droga le llaman vida Y el sexo no es amor Escúpenlo, quiero oír una opinión Descifrarlo, lucha por ser el mejor Y después de seis años el mundo no puede ser mejor Que a la droga le llaman vida Y después de seis años el mundo no puede ser mejor Que a la droga le llaman vida Y el sexo no es amor Con esto nos vamos banda Estoy mostrándoles un poco Es lo que se hace Barber City Muchas gracias Y de la energía Y de la energía, Quintas A la mea Y cero bajo, paraíso Y es para ustedes Barber City, gente de Barbería Carrebuena para ustedes